Contextos, la voz de los protagonistas. Está con nosotros ya el diputado del Congreso de Coahuila, Jesús de León, por el Partido Acción Nacional, que opina sobre los amparos presentados por la coalición de trabajadores de la educación del Estado contra las leyes de pensiones y de seguridad social. Lo mismo los afiliados al al CENTE que la gente de Lanarro, por ejemplo, está haciendo protestas muy serias, tú y nosotros aquí hemos tenido pues las versiones de de la disidencia, porque evidentemente no es todo el magisterio, sino es una parte, un ala, disidente del magisterio, del sindicato, y entonces pues han puesto descubierto lo que está sucediendo con el sistema de pensiones y con lo que tiene que ver con la prestación del servicio médico. Chuy, nada nuevo, esta situación de de las pensiones en el Estado. No, y lamentablemente es una incongruencia del gobierno, déjame te comento, porque el PAN votó a favor la el tema de la ley de pensiones. ¿Cuál era el argumento que poníamos sobre la mesa en el caso de acción nacionales? Nosotros no podemos aprobar una ley de pensiones sin que previamente se ordene a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, a la Auditoría Superior del Estado, que ejecuten y que actúen en consecuencia en contra de aquellos funcionarios que hayan este ocasionado un daño patrimonial en el caso de desvío de recursos de la dirección de pensiones. ¿Por qué? Pues porque es una una un secreto a voces que había despilfarro, que había utilización de recursos públicos para fines personales, y que en este sentido había observaciones ya de la Auditoría Superior del Estado por treinta y cuatro millones de pesos, más o menos, de desviaciones presupuestales, y que por lo tanto tenían que actuar en consecuencia, que no podíamos hacer un borrón y cuenta nueva. En ese sentido, pues bueno, teníamos que caminar, y se aprobó un un exhorto en ese sentido a a estas autoridades para que actuaran en consecuencia. Y por otro lado también, pues decíamos, bueno, el problema de pensiones, el boquete que tiene la dirección de pensiones, que tiene que ver con el tema del magisterio, si no se actuaba, y y no es otra cosa más que una mayor aportación por parte de los trabajadores en activo, en los próximos cuatro años, el 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 subsidio que da el gobierno, que son aproximadamente de mil quinientos millones de pesos anuales, pues el boquete que íbamos a tener al tiempo, en el plazo que 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 aún falta, iba a ser alrededor de treinta y cinco, cuarenta mil millones de pesos, que son recursos públicos que deberían de estar reflejados en obra pública, que deberían de estar reflejados en mejor infraestructura, pues iban a estar destinando directamente al pago de las pensiones de los trabajadores al servicio del magisterio. Pero es mayor aportación, pero también más años, ¿No? Sí, claro. Sí, sí, sí. Son las dos cosas. Las dos cosas, exacto. Sí, ¿Para qué? Para tratar de sanear en base a estudios actuariales de que no ocasionara este daño patrimonial, pues a todos los coahuileses, porque son recursos de todos nosotros que tenemos que ver reflejados en obras, en servicios, y que se estarían destinado al subsidio del pago de pensiones. Pero la verdad que es lamentable, y es un y es un asunto que yo estoy solicitando ya una una inmediatamente una reunión con el director del director de la DIPETRI, hacemos este esfuerzo, y en un sentido de responsabilidad decir, bueno, creo que es correcto que en vez de que se jubilen a los sesenta que puedan elaborar todavía cinco años más, que puedan tener una mayor aportación por parte de los trabajadores en activo, y que bueno, que busquemos un esquema en donde no 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 tenga el Estado, ¿Sí? El día de mañana que estar dando subsidios, pues, de cantidades millonarias que no tendría la capacidad para hacerlo, y que prácticamente quebraría en ese sentido, y que había que tomar estas decisiones dolorosas, pero pues bueno, que era que era que era urgente tomar esta decisión, y si se les incrementó los años de servicio, y se y se incrementaron las aportaciones, yo creo que que eso era necesario, y que tarde o temprano se tenía que hacer como se hizo a nivel en el liste a nivel federal, en el tema del seguro social, en donde se están poniendo en orden todos los fondos de pensiones del país, porque el pasivo que se tiene contemplado, pues, es inmensamente enorme a nivel nacional, y que tienen que ir arreglándose en ese sentido. Entonces, en eso estamos avanzando, y yo digo que es un coraje y una impotencia, y por el otro lado, salen con una pensión para Humberto Moreira, o sea, este, cuando estás hablando de que tienes que sanear este fondo, que estás exigiéndole a los trabajadores que aporten cinco años más de servicios, que se puedan jubilar a los sesenta y cinco años, que puedan, este, hacer un esfuerzo para que no quiebre el sistema de pensiones, que a los sesenta y cinco años, en base a las expectativas de vida que tenemos en nuestro país, pues, todavía están fuertes para ser productivos, y que puedan continuar en activo, y que después tengan una vejez digna con su pensión garantizada, etcétera, y pues, llega después este fulano y con cincuenta años, está pensionado con treinta y cinco mil pesos, entonces creo que es una aberración. Sin haber trabajado todos los años. A parte. A parte. Que se dedicó prácticamente a la a la a la grilla magisterial, y luego no hubo por ahí en varias dependencias, pero nunca estuvo al servicio del magisterio, nunca estuvo este en en la enseñanza, en dando clases, que pues a lo mejor yo creo que fue lo mejor que no diera clases, imagínate cómo iba a dejar a los chavos que daba clases en ese momento, los iba a desviar en su educación, pero bueno, yo creo que esto es, y entiendo en el caso de los trabajadores, recordemos que son tres universidades las que están en este, en en las tres áreas, pues, que es la dirección de pensiones en tema de magisterios, la sección treinta y ocho, que es la que tiene mayor planta laboral, la Universidad Autónoma de Coahuila, la UAC, y lo que es la NAR, estas tres este áreas de educación, son las que están en la dirección de pensiones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos planteó una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad, perdón, en en la Suprema Corte de Justicia sobre estas, sobre estas, estas, estas leyes, y son tres puntos los cuatro artículos los que ellos están diciendo que son inconstitucionales, que hay que esperar que establece la la corte, que aunque ganaran ellos la la acción de constitucionalidad, no destruye o no invalida el fondo que tiene que ver con mayor años de servicio y con mayor aportación. Ellos los que están diciendo es, tú no puedes decir en la ley que decimos, va a cubrir, sí, las pensiones, el patrón con su patrimonio propio hasta donde le alcance, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, la Universidad Autónoma de Coahuila tendrá que cubrir sus pensiones en base al fondo de pensiones que hayan aportado y en caso de que no alcance con bienes propios y con recursos propios de la universidad para tratar de ir disminuyendo ese subsidio que da el gobierno como tal. Entonces dice, no, tú tienes que garantizar las pensiones porque si el día de mañana la Universidad Autónoma de Coahuila no cuenta con recursos y no cuenta con activos para hacer frente, ¿quién va a pagar estas pensiones? Tendrá que ser el Estado. Veo difícil un escenario en ese sentido que la Universidad Autónoma de Coahuila desaparezca, pero que bueno, con esta reforma de mayor aportación deben contarse o debe garantizarse los recursos para pagar esas pensiones, pero ellos dicen independientemente de ello, tu Estado eres también corresponsable, eres solidario, responsable para pagar las pensiones. Ese es un tema. El otro tema es el tema del servicio médico. El servicio médico da una pésima atención a los trabajadores del Magisterio. No sé si ustedes hayan asistido en alguna ocasión al Magisterio aquí en el hospital, al área del servicio médico, el Magisterio aquí en Torreona, allá por el Boulevard Rodríguez Triana, pues bueno, cuando no hay medicamento, cuando las instalaciones no se les da mantenimiento, cuando no tienen el equipo quirúrgico necesario para ciertas intervenciones o inclusive material para poder hacer prótesis de ciertas características, pues tienen que acudir el trabajador a otras dependencias, a otros servicios médicos, porque no está a la altura de lo que se requiere. Entonces, una de las partes que también exigimos en este sentido era reformar el tema del servicio médico para meter gente profesional, para que haya una verdadera rendición de cuentas, para que busquemos la profesionalización en el área del servicio médico y que bueno, ojalá que esto se pueda traducir en mejor calidad de atención a los trabajadores del Magisterio. Ahí va, ellos es lo que dicen también es, hay algunos gastos que son subrogados. ¿Qué quiere decir esto? Como no tiene la capacidad del Magisterio, por ejemplo, para hacer una operación de corazón, un cateterismo, subroga esos servicios, por ejemplo, a otro hospital privado, en donde sí tienen la capacidad para hacer ese tipo de operaciones. Entonces, lo que dice la ley es, bueno, en ese sentido, será corresponsable del servicio médico y el trabajador de pagar esos intervenciones o esos tratamientos que son subrogados, un tema de cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, no, quien tiene que ser solidariamente responsable es el servicio médico, no traslades esa responsabilidad también al trabajador, si ya está haciendo una aportación para su servicio médico, que si tiene cierto padecimiento y tiene que ir a un hospital privado que tenga que aportar una mayor cantidad, y lo que dice la Comisión de Derechos Humanos es, eso es inconstitucional, porque quien debe ser responsable es el servicio médico y no trasladar esa esa parte económica al trabajador también. Entonces, aún, sí, que que son datos finos que a lo mejor se tendrán que corregir, pero que el fondo del tema de la ley no tiene vicios de inconstitucionalidad, y que yo creo que fue una responsabilidad de todos los legisladores entrarle ahorita a este tema, porque si no era, porque no iba a tronar en esta administración, iba a tronarnos a la próxima administración del PAN, que será en el estado, la que tendría que estar subrogando, estaría subsidiando pagos de dos mil, tres mil millones de pesos anuales, para poder garantizar el pago de las pensiones, y con esto, bueno, se garantiza en base a los estudios actuariales que presentaron de que no quedaría el fondo de pensiones, ¿No? Bueno. Otro tema importante, por favor, Marcela, los pensionados hasta el día de hoy, aunque tenían ya su jubilación, seguían aportando el fondo de pensiones, ¿Sí? Entonces, era una incongruencia, si yo ya aporté durante mi vida activa, X porcentaje para mi pensión, ¿Cómo es cuando ya me jubilo? Tengo que seguir de mi jubilación, tengo que seguir aportando el fondo de pensiones, eso lo quitamos en la ley, una vez que se jubilan, ya no tienen por qué estar aportando el fondo de pensiones, porque su tiempo en activo lo hicieron para tener garantizada su pensión para para su vejez, perdón. Bueno, ¿Y tú qué posibilidades ves de que ante tantas protestas y y ante tanta inconformidad que existe por lo por parte de de algunos agremiados al CENTE y de los maestros, sobre todo de la Universidad Agraria Antonio Narro, que son los que se han venido manifestando, tenga eco, que tenga alguna repercusión positiva para ellos? Yo creo que ya tuvo una una consecuencia positiva porque la iniciativa que mandó el gobernador no es la que se aprobó, yo creo que es de las primeras o de las pocas leyes que la verdad le metimos mano a n cantidad de artículos en base a propuestas de 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 varios hay una una asociación de jubilados y y que son disidentes pues del magisterio que estuvimos platicando con ellos entre esto que lo que te comento las aportaciones al fondo de pensiones cuando ya son jubilados que ellos están solicitando se modificara y se modificaron en una infinidad de artículos es una ley distinta a la que se presentó por parte del ejecutivo y que bueno ya se es eso se se impactó en la aprobación de esta nueva ley que va que que sigue con estas este protestas hay que escucharlos hay que ver cuáles son los planteamientos hay que esperar a ver qué decide la corte sobre esta acción e inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en base a lo que resuelva la corte yo creo que podemos abrir otra es otro espacio para corregir lo que declare si es que se declara inconstitucional por parte de la corte algunos artículos que ellos están impugnando y ahí abrir la oportunidad para seguir dialogando y ver qué otras cosas se pueden mejorar entonces cuál sería la ruta si si la corte señala que es inconstitucional que sigue hay que hay que modificar la ley en base a eso se invalide sí así es bueno entonces vamos a esperar no yo creo que hay que esperar a lo que resuelve la corte hay una fecha no bueno ya está presentada tienen plazos ahí la corte yo creo que será cuestión de en base al al número de asuntos que tengan pero este año debe estar resuelto este este recurso y ustedes que prevén diputado de ese resultado yo creo que hay dos artículos que están impugnando que si van a ser declarados inconstitucionales y en los otros dos tengo ciertas dudas en el caso de la subrogación del servicio médico y en el caso de la solidaridad por parte del estado para garantizar las pensiones yo creo que va a ser declarado inconstitucional y este y ahorita bueno el y los otros pero en el tema del fondo en cuanto a las aportaciones de los trabajadores y los años de servicio ahí no se está impugnando no se está impugnando no se está impugnando entonces finalmente aún considerando que el resultado pueda ser positivo ante la corte finalmente en lo concreto qué cambio puede haber respecto a las decisiones ya tomadas no yo creo que en el caso del fondo no mucho no porque serán estos temas que están impugnados pero hay que esperar y una vez que se decida la corte en uno o en otro sentido tendremos que que en base a esa resolución resolución perdón dictaminar nuevamente cualquier cambio estos cambios y cualquier otra que podamos revisar en este cambio pero lo que más han peleado los los maestros son los años tanto los años demás que tienen que seguir trabajando como el incremento a sus aportaciones en ese sentido habría cambio no no habría el cambio porque ese es el fondo del asunto sino que hablaría el fondo de pensiones y el gobierno el estado el gobierno del estado tendría que estar mandando o vía subsidios el doble o el triple lo que está mandando ahorita pero por qué se llega a este punto porque por bueno son dos un tema el el principal es cuando se crea esta ley este la expectativa de vida de los mexicanos andaba en los cincuenta y cincuenta cincuenta y cinco años hoy la la expectativa de vida pues está en los setenta y cinco aproximadamente entonces a los cincuenta años estaban jubilando muchos maestros entonces hay casos en donde tienen más tiempo recibiendo una pensión que lo que es lo que duraron en aportando en el servicio y estos esquemas de pensiones solidarios si este pues prácticamente si no se hace esto quiebran porque en en el tiempo pues vas a vivir más de una pensión que lo que duraste en activo aportando por eso a nivel federal cambió en el liste y en y en muchos sistemas de pensiones el tema de las afores y las cuentas individualizadas lo que tú le aportas a tu fondo es lo que tú vas a recibir en tu vejez ya no es un fondo general de todos los trabajadores y que independientemente lo que tú hayas aportado te garantizan tu pensión de por vida entonces esos esquemas han cambiado de unos esquemas solidarios en donde todos aportan y aunque tú hayas aportado poquito si te jubilas voy a poner el caso de humberto morena nunca trabajó a los 50 años está jubilado y puede durar 30 años más si de vida disfrutando de una pensión si quien lo está subsidiando todos los demás trabajadores que están aportando pero esto cambió pero marcela entonces ahorita en el liste y en muchos tienes que tenemos nuestro afore pues esa es tu aportación y el día que te jubiles lo que tú aportaste es lo que vas a recibir pero si hay la posibilidad o sea hay algún resquicio como para uno suponer que hubo mal manejo también independientemente de que nos ganó la sobrevida si este pudiera haber un mal manejo si sin duda alguna por eso nosotros el exhorto de quién o quiénes de los de los encargados líderes sindicales y encargados de las direcciones de pensiones donde digo con la anuencia del gobierno del estado con con la complicidad de la auditoría superior del estado que es la encargada de la vigilancia y del estado en el sentido de que veías despilfarros este centros por ejemplo recreativos que no sabes quién los compraba quién los operaba que se hacía el tema de las compras en medicamentos el tema de las compras etcétera etcétera este plantillas laborales pero esos son casos de despilfarro por decirlo de alguna forma entrecomillado que finalmente era parte como del sistema de atención a los a los empleados pero aquí hemos tenido gente que incluso habla de las posibilidades de desvío de recursos para campañas electorales así es es sin duda claro cabe la posibilidad no yo estoy y a quién le tocaría exacto que sigue en esta posibilidad mira el el en en ese sentido la auditoría superior del estado debe presentar las denuncias sí es un órgano fiscalizador dependiente del congreso decir que finalmente hay cierta anuencia o complicidad de la propia auditoría por eso sí no podemos esperar que lo haga no es que tiene que hacerlo porque ya hay un llamado del congreso porque ya hay observaciones de 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 desvío de recursos o desviones presupuestales des desviaciones presupuestales de cerca de treinta y cuatro treinta y cinco millones de pesos que se tienen que actuar en consecuencia se va a cerrar aquí lo que pasa es que no 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 es de que tenga que hacer referencia y lo tiene que hacer porque ya lo observó ahí está en un documento público es que serían todos jueces y parte no digo pues si tú dices que es en contubernio con ella y ella se tiene que investigar pues podría deducirse cuál va a ser el resultado de la investigación no 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 lo no lo no no me explique bien la auditoría superior del estado es la encargada de vigilar detecta estas desviaciones y tiene que actuar en consecuencia no nada más tiene que decir oye aquí está pero ya las detectó en su momento no diputado sí y dejó presentado las denuncias y no lo hizo en en esa etapa nosotros por eso no es un borrón y cuenta nueva tiene que actuar pero dejó pasar digamos que detectó y que ha omitido darle seguimiento a las denuncias que tiene que ver con la la rezar del resarcimiento del daño patrimonial a la dirección de pensiones que es no nada más presentar la denuncia porque sin duda lo lo hizo sino darle seguimiento hasta que se concluya se sanciona a los funcionarios con una inhabilitación o con o con o con el tema de prisión y el tema de que se resar que se lleve a cabo la el el reintegro del del recurso público que se desvió y hoy que nos hace pensar que si va a haber ese seguimiento a las denuncias mira yo yo te puedo decir que yo no confío en la auditoría superior del estado desde el tema de la deuda pero que son las instancias que tienen que hacerlo y que nosotros vamos a seguir señalando de que actúen en consecuencia y exhibirlos públicamente no no pero a ver entiendo que que un seguimiento muy puntual por parte del congreso del estado tendría que llevar a una posición a la auditoría donde le sea inevitable a darle ese seguimiento en eso estamos en el caso de nosotros el congreso lo va a hacer pues mira ya hemos aprobado al menos tres puntos de acuerdo en este sentido exacto bien pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por platicar de este tema que sin duda alguna es un tema de de interés no podemos dejarlo de lado si la auditoría superior del estado es capaz de dejarlo de lado y cualquier otra instancia nosotros no podemos creo que ustedes no pueden dejarlo bueno pues muchísimas gracias jesús de león al contrario